Le doy a platicar. Hace unos meses estaba saliendo con una persona y pensé que era un buen hombre. Duramos medio año de novios, pero resultó que era un patón. Después de ese medio año yo lo terminé. Lo terminé muy bien. Según yo, habíamos terminado bien, pero no. Después me mandaba mensajes diciéndome que era una zorra, que era una puta, que me muriera y todo. Ese rato me mandaron capturas de que las fotos se subieron a mi otra cuenta. Son fotos muy privadas, etiquetando a un chico con el que estoy saliendo. Es un amigo. Entonces esas fotos únicamente yo se las pasé a mi exnovio, a nadie más. Y tengo demasiado coraje. Solo quiero decirles que ya di de baja a mi otra cuenta y que yo no subí esas fotos.